Siempre la verdad, vencerá todo el mal Y si tú quieres ser un terreno, vencerás todo el poder Llegarás a este final, si los sueños se van, el rostro os peleará Viva sus fantasía, luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón, nadie te va a dar Se enseña, obedece el peor, se enseña, siempre luchará Se enseña, unidos con su fuerza, se enseña y hasta el final Vamos a decir todos, la furia del dragón, les parece a las 3 1, 2, 3, ¡la furia del dragón! Un aplauso para todos ustedes